Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga, gracias por estar aquí, gracias por darle play al video del día de hoy. Hoy les quiero compartir un video de compras navideñas para decorar nuestro árbol y nuestro hogar. Bueno, quiero compartirles algunas compras que he hecho en las tiendas de por aquí, cerca. No tengo link para dejárselos, pero ustedes ya saben, todas las cositas que yo les voy a enseñar ahorita, ustedes más o menos ya saben dónde las podemos conseguir. Y bueno, espero que te quedes hasta el final de este video para que mires todas las cositas que te voy a estar mostrando, las que yo he comprado para decorar mi arbolito navideño y claro, unas pequeñas cosas también para el hogar. Mi nombre es Guadalupe Castro y te doy la más bienvenida aquí a este canal, tu canal, que es mi estilo de vida en casa. Bueno, vamos a comenzar con el video del día de hoy. Lo primero que te voy a mostrar, lo que yo estuve comprando en Ross. Tenía mucho tiempo que yo quería algo de esto para mi arbolito de navidad y ahora ya la compré. Esta base, esta base, todo el mundo tiene ya estas bases. Bueno, pues yo también la quise, quería ver a ver qué tal se ve el arbolito en una base de estas. Y bueno, esta solamente me costó 20 dólares en la tienda de Ross. Y es de un buen tamaño porque también hay más chicas, depende del tamaño de tu arbolito, pues puedes encontrar estas bases. También estuve comprando esas botitas que se me hicieron, bueno, ahorita las botitas están muy caras. Fui a verlas a la Tia y Max y una de estas, bueno, son tejidas, son muy bonitas, pero están muy caras. 30 dólares una de estas. Y no, estas me costaron a mí más. En la Ross, pues me costaron 5.99 esta y esta me costó, esta tiene como un moñito aquí, por eso pienso. Esta me costó 6.99. Miren qué bonita está. Y tiene pues estas bolitas de aquí, este, que le hacen ver diferente. Y pues esta no tiene nada más que pues algo aquí, pero pienso ponerlas de esta manera así. Porque pienso decorar más o menos así toda mi casa, ya sea desde el cuarto hasta la cocina. Pienso poner pinitos como verde y rojo y así como el estilo pues tradicional que se hace. Estuve comprando estas ramas, agarré dos, me costaron 9.99, pero este, estas las podemos, las podemos quitar porque vienen así. Estas las puedo quitar y, y pues ponerlas donde yo quiera, ya sea, se pueden quitar así, le jalas y se quitan. Y por eso me gustaron mucho. Y bueno, viene surtida, trae las piñitas y trae estas, las cherries estas. Solo me costó 9.99 en la TJ B-Max. Y, y ahí mismo compré este venadito que me costó 12.99 porque casi no tengo muchos venados. No me han convencido los venados que he mirado en las tiendas. Esa me convenció un poco porque es pues, que es un color así favorable que a mí me gusta. Esta no es como un color chillante. Y bueno, por eso me gustó. Compré esta guirnalda en TJ Maxx y me costó 34 dólares, chicas, miren. Pero sus ramas son bastante naturales. Miren, bien bonita que está. Nada que ver con las otras que parecen plástico. Esa, pues no, por eso cuestan un poquito caritas porque pues, el material es muy bueno, la verdad. Es muy bueno el material y pues me gustó bastante. Esa la voy a estar poniendo en la chimenea. Así está la, la pieza, miren. Estuve comprando estas, estos cojines. Tengo nueva sala. Luego les voy a enseñar la sala nueva que tengo cuando haga la decoración. Les voy a enseñar la sala nueva que tengo. Por aquí ya la están mirando. Es un color gris. Y bueno, y pienso que esa le van a venir bien bonito porque así más o menos quiero decorar ahora mi casa. Así como, no le voy a poner tanto así como otras cosas. No, como que no voy a estar usando, usando mucho el, el, el color oro. Sí voy a estar usando un poco el plateado, pero muy poco. Y bueno, y así quiero decorar más de blanco y rojo y verde. Y por eso compré esos cojines que se me hicieron bien bonitos. El precio de esos cojines me costaron 39. No chicas, ¿cuál 39? 34.99 me costaron esos cojines. Se me hicieron un poco caros. Esta estrella, esa me costó 12.99. En fin, Max. Y está, está bien bonita, chicas. Está bien, bien natural. Me gustó mucho porque no quiero estar como poniendo mucho glam ahora en mi arbolito, ni en mi decoración. No quiero poner tanto eso. No quiero tanto brillo. Quiero algo más, como más natural. Y pues, pienso ponerle esta estrellita. Este cuadro también que se me hizo muy bonito. Casi no, yo no acostumbro poner cuadros de, en esta temporada de Christmas. Pero este me llamó muchísimo la atención y está muy bonito. Y eso lo vamos a poner al lado del arbolito que luego les voy a estar mostrando donde lo vamos a estar poniendo para la decoración. También estuve comprando estas estrellitas que son como guina, rojo quemado. Es un rojito quemado que se me hicieron bien bonitas. Estas las estuve comprando por el precio de 12.99 que se me hicieron muy bonitas también. Son de terciopelo. Ya ven ahorita, como que se van usando mucho, mucho el terciopelo y el material así como vidrio. Así, se ha estado usando mucho esto. También ahí compré ese paquete de servilletas que miren, están muy bonitos. Es un paquete de 3, 1, 2, 3, 4 chicas. Son 4 las que vienen por 12.99. Y se me hicieron muy, muy bien el precio. La verdad sí, porque a veces en otras tiendas nada más 2 por 10 dólares o así. Estas estrellas que son muy judiciadas, estas estrellas, las mire en Amazon, pero no las quiso ordenar. Estas estrellas, ahí las agarré también en TJ Maxx, también las agarré por 12. No, siempre les estoy dando los precios equivocados. Es a 9.99. Trae nada más 4, pero si puedo pintar alguna de mis esferas que tengo, porque tengo muchísimas. Si puedo pintar algunas de esos colores, voy a tratar de buscar los colores, pues para tener más esferas de este color. Porque ahorita nada más tengo estas 4. También ahí estuve comprando este hermoso pinito. Este hermoso pinito también, que está muy bonito y tiene luz. Vamos a prenderlo. Miren, qué bonito está. ¿Sí se ve la luz o no le ven la luz? ¿Sí se mira? Porque a veces en la cámara no se mira la luz. 7.99 me costó este pinito, que está muy precioso. Pues ya es todo. Ayer fui a Walmart a ver si encontraba el arbolito que se vendió como pan caliente, ese arbolito. Que yo lo había mirado antes de octubre, yo miré ese arbolito en Walmart. Pero cuando quise ya, voló. Y ya, ya no lo alcancé. Y voy a estar poniendo uno de los que ya tengo aquí en casa, de los que usé el año pasado. Si Dios quiere, para el otro año primero Dios. Si me da licencia, voy a... Y si lo vuelvan a sacar, pues entonces sí me voy a poner más lisa. Y agarrar ese arbolito que quiero. Porque se mira tan natural, tan bonito. Híjole, miedo. Se fue como pan caliente, como les digo. Y ayer fui a Walmart a ver ese arbolito con el agua, a ver si ya había, pero no hay. Y ya está súper agotado y no creo que lleguen ahorita. Compré esta cinta, pues, para decorar. También para utilizarla en cualquiera de las cositas que voy a estar poniendo en el arbolito. Fui a Target y agarré este nada más. Nada más este... Esta rama nada más agarré. Me costó 5.99 esta ramita. Y pues, para rellenar mis floreros nada más, quise agarrar solo una. También estuve agrando esto por 5 dólares. También es, pues, para poner en la cocina o a ver... Pero estas serían perfectas para las sillas. Si a ti te gusta decorar las sillas, pues, de estas, estas están muy buenas para decorar. Y pues ahorita hay bastantes. Una tienda local que está por aquí, que se llama Didis. No sé si algunos de ustedes viven aquí en California, aquí o en cualquier parte que sea Estados Unidos. Si tienen esta tienda, es muy económica. Es muy económica esta tienda. Y yo estuve comprando este. Y también tiene luz. Vamos a prenderlo. No sé si se distingue ahí la luz del venadito. Miren. Sí. Ahí está. Pues este, pues, para ponerlo por aquí a ver dónde lo ponemos. Y este me salió en 8.99 me salió este. Y también ahí estuve comprando esta. Esta. También tiene luz, miren. Bueno, también en Tim y Max estuve comprando esto. Ya se me andaba pasando. También compré este juego de tazas. Que se me hicieron bien padres. Miren. Tiene el pinito así como yo quiero estar decorando hoy mi casa. Están bien bonitas. Miren. También traes para cuando tomas algo, pues, los portadores. Estos. 14.99 por estos dos. Y también quiero decirles que agarré esta cobijita también. Esta cobijita la compré en Ross. Me salió en 20 dólares esta 19.99 que, pues, se me hizo bien bonita para decoración. Ya sea de aquí de la sala o porque tiene también este como gris. Igual que mi sala. Este. A lo mejor la pongo aquí o a lo mejor en la, a lo mejor la pongo en la cama. Cuando decore mi cama. A lo mejor la pongo ahí. Bueno chicas, esto es todo. Son todas mis compras. Gracias por llegar hasta el final de este video. Y, pues, te invito a que, pues, pases a ver los videos que vamos a estar haciendo. Este, los videos de Navidad. Me dicen unas, una amiguita que tengo por aquí. Ya no me acuerdo cómo se llama. Pero ella me dice, ella me, siempre me da ánimo para seguir adelante. Este canal es muy pequeño. Yo te agradezco mucho, amiga, por subirme los ánimos. Este, gracias. Voy a estar, pues, compartiendo más videos ahora. Primero Dios, que entre el diciembre. A ver si puedo estar subiendo algunos vlogs. Si es que ustedes, tú me lo permites, de que entre a tu casa. Y tú entres a mi casa. Y bueno, pues, espero que pases una bonita tarde. Un bonito día. Y gracias. Y si te gustó este video, da un like. Y también te invito a que lo compartas, si tú gustas. Y que te suscribas. Y bueno, ahí nos vemos, chicas. Les mando muchos abrazos y muchas bendiciones. Que Dios me les bendiga. Y ahí nos vemos hasta la próxima. Dios mediante. Primero Dios nos vemos para el siguiente video. Adiós.